Mi dinero maldaste Mi dinero maldaste Los bienes que me correspondía Sin carne de puertadero que cometía En malas cosas mi dinero maldaste Arrepentido el costado Me fuera a casa de mi padre Pero mi misericordia Porque no puedo darte Yo no soy un esclavo Ahora vivo con mi madre En el cerebro que está en el cielo Arrepentido lo que vale Y ahora con fuerza mi gusto voy a descanar Soy la sal de la tierra Soy la luz de el mundo En la tierra que va a verla Levanto un tiro puro Soy el paciente piso en la tierra Soy la luz de el mundo Soy la sal de la tierra Soy la luz de el mundo Esta vez que va a verla Levanto un tiro puro Soy el paciente piso en la tierra Soy la luz de el mundo de la tierra Soy el paciente piso en la tierra Hoy yo no soy un esclavo, ahora vivo con mi patria En la pieza del cielo, tú no has pedido a llamarte Y ahora te encuentro el diálogo de vueltas y llanas Son las calles de la tierra, son las dudas del mundo En el caos de mi batería, de un sonido puro Voy dentro desde el piso de tierra Son las calles de la tierra, son las dudas del mundo En el caos de mi batería, de un sonido puro Voy dentro desde el piso de tierra Son las dudas del mundo Son las calles de la tierra, son las dudas del mundo En el caos de mi batería, de un sonido puro Voy dentro desde el piso de la tierra, son las dudas del mundo En el caos de mi batería, de un sonido puro Son lasatory puro Pero voy dentro desde el piso de la tierra, son las dudas del mundo Son las calles de la tierra, son las dudas del mundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Te adoraré Aquí estás Así 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 una oración de sanidad con ella y la iglesia con él ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amén ¡Muchas gracias! Amén ¡Muchas gracias! Amén ¡Muchas gracias! Amén 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 como la excelencia de la palabra de Dios, habrán filósofos, habrán poetas y habrán palabras dichas que hayan quedado en los anales de la historia, pero todo sucumbe, todo hermanos míos tiene un límite, pero la palabra de Dios, esa rompe todos los límites, no hay barrera que se le ponga, con esta no hay quien pueda, esto es lo más sublime, lo más eterno, esto es lo que permanece, esto es lo que da fundamento, esto es lo que apianta una vida, esto si lo crees no hay quien te tumbe, esto si lo crees no hay quien te derrote, esto si lo crees no hay quien te echa atrás, los que creen en esa palabra no hay quien los desarraigue, los que creen en la palabra de Dios no hay ejército de demonios que lo venzan, solo al que cree, al que cree es posible, Sabadell no sé si crees o no, pero hoy traigo una palabra de Dios, que si hoy la crees, hoy caerán muros a tu alrededor. Hoy no habrá quien te venza, porque la palabra de Dios es la autoridad que sale de su boca, apláudele a tu Dios. Dice la Biblia, libro del Génesis, capítulo 48, verso 15 en adelante. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Amén a la palabra de Dios. Esta bonita historia de José que todos conocemos, este hombre que ha quedado escrito en los anales de la palabra del Señor transmitiendo tanto. Cuando vemos a José traer a Efraín y a su padre Jacob, pero dice la Biblia en el capítulo 47, en el verso 28, dice, y vivió Jacob en Egipto 17 años, cuando pasan esos 17 años, dice la Escritura, y llegaron los días de Israel. Viene la muerte a buscarle, le han llegado los días en la tierra, pero bendito el nombre del Señor, ¿qué trato ha tenido Dios con él? ¿Cómo ha podido cambiarle tanto Dios? ¿Por qué se ha dejado tratar Jacob? ¿Por qué ha reconocido que no hay nadie como Dios? Y cuando Dios trata, ¿qué bien hace? Y a la José, antes de morirse, sabe que es un mandatario, que es el brazo derecho del rey de Egipto, no se fía de los primogénitos como Rubén, ni de los demás, y lo manda a llamar a su padre, y viene José. ¿Qué pasa padre? ¿Qué necesitas? ¿Qué te tengo que traer? ¿Qué te puedo dar? Nada. Pero ven aquí, vamos a juramentar como los antiguos, como lo hacían Abraham, mi padre, como pidió al siervo damasceno que tenía, que pusiera la mano bajo el muslo y así juraban, hoy quiero que jures conmigo. ¿Qué quieres padre? Pon tu mano bajo mi muslo y jura, que cuando parta, que cuando entregue el Espíritu, no me entierres aquí en Egipto. Señor, quiero que me lleven a la tierra de mis padres, me llevas a Canaán y me sepultas aquí, donde mi padre sepultó a su mujer, aquí me entierras. No me dejes aquí, José, te lo pido por favor, esto es lo único que te pido. Y José le jura, te juro que no te entierren los sepulcros de aquí. Te podría dar un sepulcro real, te podría hacer un esfinge, padre, mando en todo Egipto. No quiero que cambio. Ha luchado toda la vida por tener, toda la vida ha buscado el dinero. Ha vendido a su hermano, ha comprado a su padre, todo por los bienes materiales. Ha engañado a todo el que ha podido por el oro y por la plata. Pero el trato de Dios, la promesa de Dios, es que va a visitar la tierra aquella. Es que Dios se ospada en aquella tierra y la va a bendecir. Egipto parece que está bendecido, porque tiene oro y porque tiene plata. Pero la bendición está allí. Pero padre, Canaán es desierto. Canaán es tierra que nada. No, tú me sepultas allí. Que yo quiero estar en la voluntad de Dios. Y quiero que mis muestros sientan la bendición de cuando asentéis los pies en la tierra. No me dejes aquí. Y yo decía, bendito sea Dios. Ha entendido, Jacó, que no hay nada como obedecerle, como estar en su presencia. En esta tarde, iglesia del Señor, tengo que decirte. Solo el trato de Dios puede cambiarte si lo ejas. Solo el trato de Dios puede hacerte que cambies y abres el corazón de par en par. Como no te dejes tratar, Dios no te trata. Pero si abres el corazón, Él arranca los malos deseos. Él arranca lo que no sirve. Y te pone en su voluntad bendita. Yo quiero acceder su voluntad porque Él te cambia. Él cambia las personas. Él cambia las vidas. Él transforma. Él da una nueva naturaleza. Él hace un cambio en la gente. No sé si te lo has visto o no, pero has cambiado. No eres el mismo ni la misma que entraste, no. Han pasado años, han pasado tiempo, pero hemos cambiado para Él. Yo ya no soy el mismo. Aún me queda que cambiar. Aún me queda mucho trato. Pero he cambiado. Aquí hay gente que ha cambiado. Y solamente lo consigue su mano. Él me ha domado. Él ha conseguido. Que a mi sentimiento se dope. Y solo lo ha conseguido su palabra, su trato. Tú quieres que Dios te siga tratando. Tú quieres que Dios te siga bendiciendo. Déjate en sus manos. No hay manos como la suya. Él coge a Jacob y lo cambia en Israel. Él coge lo malo y lo cambia en bueno. Él coge los lobos y los convierte en cordero. Él coge la escobia y hace con ello, hermanos míos, un ejército. Él coge los mosquitos, las ranas y diosos. Y avergüenza a un rey, a un faraón. Porque no hay nadie como nuestro Dios. Él toma a los pescadores, sin letras y del vulgo. Y los convierte en los teólogos bíblicos. Él coge lo que no vale y hace un coro de ángeles. Porque nuestro Dios es así. Su mano no se ha cortado. Él toma las pasijas de barro. Pero pone la excelencia del tesoro. ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! Ha hecho pacto con él. No te dejo aquí, padre. Pero ahora miren el cambio. El capítulo 48 comienza diciendo. Sucedió después estas cosas. Que Jacob había enfermado. José lo manda a llamar ahora. Jacob. Y viene a verle. Pero José manda recao. No se encuentra. Viene el viejo. Y viene a verle. Toma a Manasé y a Efraín. Y se va para donde está su padre, José. Entran. Los siervos que José ha dejado para que cuide a su padre. Y le dicen. ¡Viene José a verle! Y ahora miren el detalle, hermanos. Está Jacob en una cama postrado. Con dolores. Está a punto de expirar. A punto de morir. Pero viva Dios. Que cuando le llega el mensaje. De que José viene. Léanlo. Capítulo 48 dice. Se esforzó Israel. Y se levantó de la cama. ¡Ay, padre! Y entró José y cuando lo ve. No lo ve en la postura que estaba. Lo ve en una postura distinta. Y lo dice la Biblia. Se esforzó. Le costó mucho levantarse. Si está la muerte casi en él. Si ya no tiene hálito apenas. Si tiene ciento y pico años. Ya no tiene fuerza. Pero dice la Biblia. Se esforzó. Pero vamos a ver, Jacob. Si es tu hijo José. ¿Es que acaso tienes que aparentar delante de él? ¿Es que acaso tienes que fingir delante de él? ¡No! Pero es que el mensaje que le voy a dar. No se lo puedo dar en esa postura tirado. El mensaje que le voy a lanzar. No me puede ver revolcándome en la cama. Es muy grande el mensaje que le voy a dar. Y la postura que tengo no es la correcta. Le voy a hablar de bendición. Le voy a hablar de promesa. Le voy a hablar de la grandeza de Dios. Y te puedes creer que la voy a dar muriendo en una cama. Te puedes creer que le voy a dar el mensaje tirado en cama muriéndome. No, me cuesta, me duele, claro. Pero hay en mí una palabra que no la voy a decir desde ese estado. Hoy tengo que decirte. El mensaje que traemos es demasiado grande. Para darlo en según qué postura. De quien hablamos no es para decirlo de cualquier manera. Ni de cualquier forma. Para hablar la bendición que te espera. Me voy a poner en la postura mejor. Hoy tengo que decirte. El Dios de nuestros padres. Ha decidido bendecirte. Ha decidido darte el cielo. Gloria en que vive. Que vas a quedar bien con José. Que no, David. Pero he aprendido algo con el tiempo. Que hay mensajes. Que no se pueden dar en según qué postura. Que si no lo he escrito en mensaje. Que si no, no tiene el efecto que tiene que tener. ¿Cómo voy a hablarte de vida si estoy muerto? ¿Cómo voy a hablarte de ilusión si apenas tengo ilusión? ¿Cómo puedo hablarte de paz si el agua entraba hasta el alma? Y como dijo aquel hombre, es la noche oscura de la alma la que me atormenta. No, tengo que levantarme de mi situación. Aunque me duela, aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades. Pero para hablar de él, hay que ponerse en pie. Aunque estés traspasado de los dolores. El mensaje del cristiano. Somos luz y la luz del mundo. No cualquier luz, no. Somos la luz del mundo. Y si quieres reflejar la vida, aunque te duela. Aunque te cueste, aunque tengas enfermedad. Yo creo en la fe verdadera. Creo en el reino de los cielos. Creo en la resurrección de entre los muertos. Yo creo en la vida eterna. Y no te lo voy a decir tirado. No te lo voy a decir sin ánimo. Cristo viene. Esto es verdad. Oh, la palabra es real y verdadera. ¡Aleluya! 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 ¿Cuál es ese mensaje? ¡El omnipotente José! ¡Ay, padre! Esa es la primera frase que le suelta. ¡El omnipotente se me apareció! ¡Si te estás muriendo! ¡Pero me apareció él! ¡Ey! ¡Oleluya! ¡Tú puedes estar padeciendo! ¡Pero él no pierdes con ti potencia! ¡El omnipotente se me apareció el lodo! ¡Y me bendijo! ¡Aleluya! Hay quien se gana la gente con las penas, con las tristezas. Hay quien su mensaje solamente es negativo, su mensaje aquí está en su mano, enlutado, pero... ¡José le dice, Dios me ha bendecido! ¡Ay, padre! Solo habla de la bendición, no le habla de los ratos malos. No has pasado ratos malos, pero si he perdido un hijo, 20 años que me la han quitado de verlo. ¡Si se ha muerto Raquel entrando en Belén! ¡Si he padecido! ¡Pero solo tengo que decir lo que cuenta para mí es la bendición, porque lo malo que me ocurrió fue envuelto por su gloria. Y no hay nada, no hay nada que pueda esconder el resplendor de su gloria, de lo malo que me pueda ocurrir. ¡Oh, dijo San Pablo, esta leve tribulación momentánea! ¡Aleluya, padre! Pero, Pablo, ¿qué estás hablando? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez peso de gloria más excelente. ¡¿Qué?! Pero, ¿qué te pasa a ti? Pero, hermanos, cuenta su testimonio él. Lo cuenta delante del rey. Y lo cuenta en otra ocasión dos veces. Dice, he estado en cárceles. Me han dado palizas, en desvelo. He pasado hambre, he pasado frío, en naufragios. Pero, sin embargo, lo único que puede contar es que todo eso lo le he hundido. Es que ha sentido la gloria de Dios en una cárcel. Y él no cuenta lo malo de Filipo. Él cuenta que vio la gloria de Dios. Él no cuenta lo malo de las palizas. Él cuenta que el carcelero se convirtió. No cuentes lo malo que te ocurrió. Cuenta la bendición. Cuenta cuando él se encontró contigo. No te ha ocurrido cosa más gloriosa que el Espíritu Santo hiciera morado en tu vida. A mí no me ocurrió nada mejor. Tengo un mensaje, Sabadell, para ti. El antipotente, el que todo lo puede, te ha aparecido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y miren. Le cuenta. Y no sé por qué, en medio de la conversación, cuando le está hablando de esto, dice, Cuando yo venía de Panamanalá, dice, tu madre, Raquel, murió. Faltando media lengua, antes de entrar en Éfrata de Belén. Ella murió, dice, y la sepulté en el trabín. Ay, padre, pero yo le dije, ¿y entonces por qué le cuentas esta pena a su madre? ¿Por qué le cuentas eso, Zangón? Le dije, a cuál no se lo cuento para que se entriterca. Se lo cuento para que coja mentalidad de algo. Y es que Raquel murió, en el camino, intentando entrar. Porque Judá siempre ha sido la tierra de la prosperidad, de la bendición y del reinado. Y ahí nacía el legislador. Y Raquel quedó en el camino, pero entrando. Nos faltó media lengua, pero quedó en el camino de entrada. Porque hay quien muere entrando. Y muere dando fruto. Cuando Raquel murió, lo que hizo cuando le faltaba media lengua, fue dar a Benjamín a luz. Pero, cuando el Ibelé sale de Belén, lo único que consigue es que mueran. Muera Malón, muera Felión y muera él. Hay quien muere saliendo, pero hay quien morimos entrando. Es preferible morir en este camino, intentando llegar. Habrá gente que quede en el camino y esperaremos a la resurrección de entre los muertos. Pero hay otros que queremos pedir arrebatamiento. Y eso es lo que te purifica. Tú mueres por entrar. Tú mueres por cuidarte. Muere intentando dar fruto en el camino. No te quedes postrado, no digas ya me he cansado o no. ¡Sigue! ¡Entra él, brata! No te vayas saliendo. Si te vas, muere el fruto. Pero si entras, morirás en el camino dando a Benjamín. ¡Oh! Este camino es el único verdadero. Es el único de verdad. Muere por entrar. Muere por entrar a Judá. Muere por entrar a Belén. ¡Gloria y nombre del Señor! ¡Gloria y nombre del Señor! Y ahora miren. Se le han agravado los ojos mucho. A causa del tiempo. Que no perdona este tiempo. Menos mal a la promesa de Dios. ¡Ay, Padre! Y ahora miren. Dicen los ojos de Jacob. Ya se le han agravado. Por causa del tiempo. Era muy viejo. Pero ve. Ve dos bultos. Dos sombras. Aparte de la de José. Y como puede. Entre cerrados sus ojos. Pregunta. ¿Con quién has venido? Conozco a tus hijos por el nombre. Pero ¿con quién has venido? Dice, Padre. Son mis hijos los que Dios me ha dado en esta tierra. Efraín. Efraín. Y Marsez. Se echa a llorar. Dice. Acércame los hombres. Dice. Los vendió en sus rodillas. Y se los abrazó. Los besó. Y ha ido sobre ellos. Pero se queda mirando a José. Y le dice. Date de cuenta, José. Miren qué palabra utiliza, hermanos. Está aquí en el texto. José. No esperaba yo ya ver tu rostro. No esperaba yo ya ver tu rostro. Y ahora dice. Miren qué providencia de Dios. Pero Jehová. Me ha hecho ver también a tus hijos. ¿Qué estás diciendo? Sí. Yo perdí la esperanza. Hace muchos años. Me resigné. Me enfadé. Y me enluté de los pies a la cabeza. Y dijo Jacob cuando vio la túnica manchada. Descenderé enlutado al Seol. Dice. Y sus hijos le quisieron consolar. Mas no quiso ser consolado. Porque ha perdido lo más grande que tiene. El hijo de Raquel. De la que yo he luchado tantos años. Lo he perdido. Se cierra la esperanza. Ya no siente nada. Ni padece por nadie. Ya ha perdido toda ilusión. Ya ha perdido los sentimientos. Allí acaba la página de su vida con José. Pero el que está dentro de los sentados. El que guarda los regalos. El que espera en la paciencia para darte. Ese se lo tiene reservado. Y cuando vienen los hijos a la puerta. En Dios con los carros del faraón. Le dicen. Padre. José vive y está en Egipto. No se os creo. ¿Cómo va a vivir? Yo he tenido la túnica en las manos. Pero saliendo. Dios ha con los carros del faraón. Y dice. Y revivió su espíritu. Parece que ya había muerto. Pero Dios hace que lo muerto viva. Él hace que lo que ha perdido la sustancia. De nuevo la recobre. Por eso dijo Job. En el capítulo 14. Y en el verso 8. Aunque el árbol fuere cortado. Aunque da de la esperanza. Y aunque su tronco fuere muerto en el polvo. Al perdimir el agua. Reverdecerá de nuevo. Es la naturaleza. Que le ha dado Dios. A la botánica. Cuando reciben el agua. Al tener raíz. Vuelve a salir. Hoy tengo que decirte. Dios resucita lo que muere. Él levanta donde no hay. Él multiplica las puertas. Al que no quiere ninguna. Yo espero en Él. Él es mi vida. Él es mi promesa. Gloria al que vive. No esperaba yo. Ver tu rostro. Y Dios me ha permitido ver tus hijos. ¿Con cuántas cosas no contabas? Sé sincero. Sé sincero. Hoy. Vuelve la mano en el pecho. ¿Con cuántas cosas ya no contabas? Pero te volví a sorprender. Ay, Padre. Ay, Padre. Viva Dios. No me conformo. Viva Dios. Amén. Te he dicho que le hablaras. Y le has golpeado. Señor me ha enfadado. El pueblo me ha enfadado. Ya, pero ahora estamos de dos por hoy. Tú ya no ves la tierra prometida. Tú no entras. No me castigues a mí. Son ellos. Llevo cuarenta años con ellos. Señor, y dice, no se abre más del asunto. Esa es la palabra que utiliza Dios con Moisés. Agacha la cabeza. Cuando el pueblo llegue al límite, aquí te llama la inmunidad. Ha caminado con ellos un tiempo. Pero Moisés era el varón más mancho de toda la guerra. Llega a las faldas del monte. Ya no puede transgredir ni pasar el lindero. Le entrega a Josué el decálogo y le dice, lleva al pueblo en repitura. Tú tomas la cabeza, ¿vale? Madre, yo no puedo ver la tierra. He peleado todos estos años, no la puedo ver. No me deja Dios que sea lo que él quiera. Lo espera Dios en la cima del monte. En el monte Pista lo esperan ángeles y arcángeles. Que lo vides en afines. Va a haber la sepultura de un ministro como nunca ha habido. De un hombre el cual Dios dice, no habrá nadie como éste. Éste habló conmigo cara a cara, como el que habla con su amigo. No habrá nadie, lo vamos a sepultar nosotros. Hermanos, cuando Israel va a la conquista, él sube al monte Pista a morir. Pero cuando lo ve subiendo, no le falta ni gorda, dice la Biblia. Sus ojos no se oscurecieron. Este no es como Jacob. Este todavía tiene el vigor dentro. Le voy a quitar la vida y se la voy a quitar yo. Pero viva Dios. ¡Viva Dios! Lo ve y le dice, ven. Pasa. Siéntate aquí, Dios. Y ahora me imagino a Dios. Con su excedencia. Lo toma en el regazo. Y en las alturas de Dios. Te dice que no verías la tierra. Pero escucha. Voy a hacer una excepción contigo, ¿vale? No me puedo saltar mi palabra. No puedes entrar en Busey. Pero no coge en el regazo. Y le dice, mira. Aquí va Zabulón. Esa es la tierra de Dan. Aquella es la tierra de Nezalí. Y todo el canán que todavía no está conquistado, Moisés ya lo ve divisado. Y empieza Dios a pasearle. Y a darle besos y le dice, te amo tanto, Moisés. Pero no he santificado mi nombre. Lo que el público haga. Pa' bien es muy grande. Quería con el pueblo si saltara la palabra. ¿Cuántas cosas no esperaba yo? Y hoy Dios me las ha dado. ¿Con cuántas cosas yo no contaba? Y me las ha dado Dios. Dios no se ha dado más de lo que merecíamos. Yo había con cosas que ya no contaba. Pero Dios me las dio. No sé tú el trato que tiene. Pero hoy digo, como dijo el apóstol Juan. 96 años. Está en el retiro. Lo han tirado con mucho respeto. Como la basura. Lo han enviado donde van los criminales de guerra. Donde va la gente ya desahuciada. Allí va. Lleva tiempo. Y espera la muerte que le ronda. Llego aquí. Aquí estoy. Aquí me vomero. Aquí acabo. Aquí ya no hay quien me saque. Pero dice el capítulo 1, verso 9. Yo, Juan. Vuestro hermano y compartícipe vuestro. En las tribulaciones en el reino. Me encontraba en la isla llamado Pánbol. Y estaba en el espíritu en el día del Señor. Y oí una voz detrás de mí. Ella creía en escuchar esa voz nunca más. Ella no creía volver de oír. Pero bajó a la isla. ¿Dónde están los malhechores? ¿Dónde están los malvados? Y puesto detrás de él. Oí una voz. Como de trompeta. Y me llamó. Yo soy el alfa y la mega. El primero y el último. El que estuvo muerto. Pero que dice. Ha bajado de nuevo. Y le dice. No cierres tu libro. Vas a escribir todavía lo mejor. Tú has dicho que aquí quedas. Pero abro una nueva página para ti. No esperaba, Juan, vivir. Pero Dios le alarga la vida. Escribe el relato. Más grande. Mejor. Que existe en la palabra. El libro de la revelación. Hoy tengo que decirte. No sé si esperas algo o no. Pero aquí está. El rey. El todopoderoso. El que puede sacar de donde lo hay. Viva su nombre. ¡Viva su nombre! ¡Viva su nombre! Que tú ya no cuentas con cosas. Que tú ya no tienes esperanza. Que tú dices. Te mígueme quien salga. Que tú dices. Yo te digo en esta tarde. No es lo que estaba yo. Pero me has vuelto a sorprender. Dios no sorprende porque es el Dios de la vida. ¡Aleluya! En esta tarde ponte en sus manos si de verdad lo necesitas. En esta tarde ponte en delante de él. Dios puede hacer todavía de ti. Algo que te deje sorprendido y sorprendida. La vida de Dios se encuentra en este lugar. No sé si hay aquí alguien desahuciado. No sé si hay aquí alguien que quiere tirar la toalla. No sé si hay alguien aquí con los sentimientos partidos. No sé si se encuentra aquí alguien que no tenga futuro. No sé si hay alguien que dice para mí no hay. En esta tarde me han envió Dios a decirte. Que Dios tiene solución para tu vida. Que la tiene en la mano si tú la quieres. Que puedes de nuevo volver a brillar y a sentir la vida dentro de ti. Que no se ha acabado todo. Y aunque Sara haya perdido la esperanza y tenga 90 años. En una noche le hará sentir en las entrañas lo que ha sentido una mujer en finca. Ella no tiene edad. Ya no lo esperaba. Pero Dios cuenta con ello. Tenemos al Dios del milagro. Tenemos al Dios de la palabra. Al Dios de la potencia. Yo reprendo todo demonio. Toda voz extraña. Y te digo. Si puedes. Si puedes todavía. Dios no se ha cortado su brazo. Él sigue bendiciendo. Él sigue levantando. Él sigue convirtiendo. Viva Dios. Viva Dios. Viva Dios. Viva su esperanza. Viva su palabra. Viva que no se agota. Yo creo en este Dios. Tú quieres. Si no quieres. No puedo hacer nada. Pero si quieres. Lo va a hacer. Ay, Padre. Yo creo. ¿Quiere cerrar tus ojos y orar? Un minuto. Suena esa melodía para el Señor. Vamos a estar dos o tres minutos porque así lo siento. Siento de que ores al Señor que esta palabra que es para ti, que te la hagas tuya, que le dejes que entre en el corazón hasta lo más íntimo de ti. Y que en esta tarde le des lugar a Dios, por favor, y a su palabra, te lo ruego en el nombre de Cristo el Señor, que tú lo hagas. ¿Puedes orar? Apaga la luz como lo hagan antes. Cántase y coloca al Señor. Aleluya. 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 En ti está el poder. Aleluya. está la vida, tú eres el omnipotente, el que todo lo puede, el que no hay nada que le impida hacer la voluntad, él quiere y se pone delante de ti, obra ahora con el poder saludífero de tu espíritu, que tu sangre venga regando esta vida de una manera especial, aprendemos con la enfermedad en el nombre de Cristo el Señor, oh en tu nombre hay potestad, en tu nombre hay Dios mío dominio sobre la enfermedad, ven sobre él, tócalo, restáuralo bañado, te lo ruega la familia padre, lo pongo en tu mano, bendícelo de una manera especial, que tu espíritu no le falte, que tu paz no se marche de él, que tu bendición lo acompañe, te lo ruega mi alma, guarda todo lo que tiene, en el hueco del Padre, en el nombre de Cristo el Señor, aleluya. Estos dos minutos de gloria que vienen sobre ti, recibelos con tus brazos abiertos, corazones que quieran, no, y aceptarle, aceptar su voluntad, en el nombre de Cristo el Señor, Señor. Santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, cordero del Dios. Santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, cordero del Dios. Digno, solo tú eres santo, solo tú eres santo, cordero del Dios. Digno, solo tú eres santo, solo tú eres santo, cordero del Dios. Digno, solo tú eres santo, cordero del Dios. Digno, solo tú eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús. Y quien es este que se atreve a cobrar a los recursos, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús. Y quien es este que predica, un campeador de autoridad, y en su mensaje publica, y quien es este que predica, un campeón de autoridad, y quien es este que predica, un campeón de autoridad, y quien es este que predica, un campeón de autoridad, y quien es este que predica, un campeón de autoridad, y quien es este que predica, un campeón de autoridad, y quien es este que predica, un campeón de autoridad, y quien es este que predica, un campeón de autoridad, y quien es este que predica, un campeón de autoridad, y quien es este que predica, un campeón de autoridad, y quien es este que predica, un campeón de autoridad, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús. Y es que no hay nadie como Él, nadie como Él, nadie, nadie, no hay nadie como Él. Y es que no hay nadie como Él, 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 nadie como Él. ¡Gracias! 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 El hijo de Juan Ramón, el candidato, hace una oración tanto gracias al Señor. ¡Gracias, Padre, por tenerte en mi vida! ¡Por poder adorarte, Señor Jesús! ¡Gracias por poder servirte, Papa! ¡Ayúdame a hacerte fiel, como tú lo eres conmigo, Papa! ¡Entra en mi vida y cambialo todo, por favor! ¡Te necesitas mi vida, Papa! ¡Eres mi alegría, mi fortaleza, Papa! Oh, lo eres todo para mí, Padre. Necesito serte fiel, Padre. Ayúdame a agradarte con mi confortura, Papá. Oh, eres mi alegría, eres mi fortaleza. Bendito sea tu nombre, Papá. Mi alma te alaba. Gracias por tenerte en mi vida. Gracias, Papá, por tenerte en mi casa, Papá. Gracias, porque contigo soy feliz. Gracias, porque eres mi roca fuerte, porque eres mi alegría, Padre. Gracias por el cacho de pan que tú me das al día. Gracias por poder servirte, Papá. Oh, ayúdame a agradarte con mi digno, a servirte como tú te mereces, mi Rey. Ayúdame a darte el valor que te mereces, porque eres todo para mí. Mi alma te alaba. Gloria sea tu trono. Alavante, gloria sea al que esté asentado. Mi alma te alaba. Oh, mi alma te glorifica, Papá. Mi alma te quiere. Bendito sea tu nombre. Gracias por aquella cruz, Papá. Gracias. Gracias por cada gota, Papá. Gracias por esa corona. Gracias, porque esa muerte me dio vida a mí. Te alabo, Dios. Gracias por ser mi rector. Oh, gracias por la dicha, el honor de poder llamarte, Papá. Gracias por ser quien eres. Gracias por mirarme como me miras, Papá. Porque sin tener valor, ni precio, me lo das todo, Papá. Bendito sea tu trono. Bendito sea tu trono. Bendito sea tu nombre, Papá. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, en el nombre de Jesús. Le damos todos gracias con un aplauso a esta obra maestra del Espíritu Santo, de su obra, de su escala.